La Comisión de Economía y Finanzas aprobó en primer debate el proyecto de ley que entrega incentivos económicos a los establecimientos que aplican el descuento a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. En un acalorado debate, los diputados avalaron la nueva reforma a la ley 6 de 1987, que incluye la deducción del 100% como crédito fiscal al impuesto sobre la renta hacia los restaurantes, hospitales y farmacias que realicen el descuento a los adultos mayores. ¿Usted sabe lo que es la expansión múltiple del crédito bancario? A ver, mire, si usted no pone un dólar en la economía, usted no genera economía. Así que usted tiene que hacer una decisión desde el punto de vista económico, de sustraerse, de invertir ya sea con créditos o con ingresos internos y si usted no lo hace, usted está estrangulando la economía. El diputado independiente Edison Brose votó en contra de la iniciativa por considerarla populista. ¿Usted sabe que es una política anticíplica responsable? Agarrar el dinero del Estado, de ese presupuesto de 32 mil millones y recortar en botellas, en nombramientos, en el cariño que piden aquí, en el Ministerio de la Mujer, en ministerios absurdos, en más secretarías, en más corregimientos, en más payasadas que se inventan, que salen también de aquí, de esta misma asamblea. El crédito fiscal al impuesto sobre la renta podrá ser transferible mediante cesión a crédito a terceros o compensación, así dicta el documento. ¿Y ahora usted quiere cargarle a que todo el pueblo panameño pague un descuento que no ha pagado en todo este tiempo? No, al contrario, se lo dé. No se lo den y se lo pague. Al contrario, es que sigue sin... Usted habla muy bonito, pero hay que seguirle bien para entender su verdadero mensaje. Yo no hablo muy bonito, yo puedo ser su profesor en edad y en formación académica. Dos títulos, cinco maestrías, he sido catedrático en muchas universidades, he trabajado en 19 países, no se equivoque conmigo. Listo, me gusta. El proyecto de ley fue respaldado por el director general de ingresos, Publio de Gracia, y los representantes de las farmacias, Félix Antonio Chávez, Econius.